Hombre, lo sabré yo si se presentaban las elecciones que de los cuatro intentos de atentado que yo tuve, uno estuvo a punto de consumarse y los otros tres, que fueron el intento de lanzamiento de misiles contra el avión en el que yo iba, uno en el aeropuerto de Vitoria, otro en el aeropuerto de Bilbao y otro en el aeropuerto de San Sebastián, los misiles estaban guardados por un concejal de Batasuna en los almacenes del ayuntamiento de un pueblo de Guipúzcoa. Y ayer en la sesión del Senado quedó muy clara dos cosas. Una, que hay una persona que se llama Alberto Núñez Fijó que tiene talla de presidente. Y otra, que ayer el actual presidente Sánchez garantizó que va a volver a pactar con Bildu si gana las elecciones. Gracias por ver el video.